Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta y emocionada porque hoy les vengo a hablar del club de lectura no soliloquiano. Así es, como les comenté en mi vídeo de propósitos literarios para 2021, quiero fundar o hacer un club de lectura y en esta ocasión les vengo a dar todos los detalles de este club de lectura, de cuál va a ser la dinámica, qué tipos de lecturas vamos a tener, por dónde nos vamos a comunicar y otros detalles. Entonces, sin mucho más, pues empecemos. Quiero comenzar diciéndoles por qué escogí este bonito y creativo título para el club de lectura. Desde que les comenté la idea, he estado pensando en qué tipo de nombre le podría poner al club de lectura. Como muchos de ustedes saben, sí lo quiero enfocar en no ficción, pero no quería limitar el título a eso, entonces estaba buscando otras alternativas y desde hace algunos meses o años, de hecho, creo que en mi vídeo de el aniversario soliloquiano 4 estuve hablando un poquito de eso, de que me llamaba mucho la atención que mi canal se llama Soliloquios Literarios porque traté de evitar el nombre de monólogos porque lo asociaba con Adel Ramones, pero al mismo tiempo sí me parece curioso que me haya ido por una palabra que implica como soledad y en cierta medida estar sola y siendo un club de lectura en donde espero que se forme más comunidad y haya más gente y más integración, dije, pues no puedo usar el mismo título del canal y estaba pensando en cosas similares y luego dije, pues sí, tiene que ser algo que no sea soliloquiano y dije, ajá, ese podría ser un título interesante y la verdad es que me gustó, así que dije, ya no le voy a pensar más, ese título me gusta, así que bueno, así salió el nombre de este club de lectura, se llama el club de lectura no soliloquiano, espero que les guste, les agrade y ese nombre se va a quedar porque al final siento que va relacionado con el canal y con el branding que ya tenemos, así que bueno, pasemos a la siguiente cosa que les quiero mencionar, este club de lectura va a estar mayoritariamente enfocado en libros de no ficción, me gustaría decir que va a ser exclusivamente de no ficción, pero quiero tal vez dejar una o dos lecturas al mes para pues algo un poquito más opcional y diverso, para no ceñirnos únicamente a algo porque como ustedes saben, me gusta la diversidad, entonces siento que si la mayoría quiere y gusta, pues podemos leer algo que sea de ficción de vez en cuando, pero sí, la mayoría de las veces vamos a leer no ficción. Ahora pasemos directamente a cómo va a funcionar este club de lectura, la finalidad de este club es hacer una lectura por mes, considerando que ahorita ya está avanzado el mes de enero, la primera lectura va a ser a mediados de febrero y el chiste es leer un libro por mes y como les digo, más o menos entre la segunda y tercera semana de cada mes comentarlo, hacer una especie de videollamada, todavía no sé muy bien si va a ser por Zoom o por Google Meet o por alguna otra plataforma que encontremos, pero esa va a ser la meta, entonces lo que tengo pensado es que todos vamos a leer el libro, yo voy a tratar de hacer también una lista de preguntas o temáticas para que se haga una especie de discusión y que todos podamos dar nuestros comentarios. Obviamente también me encantaría que hubiera preguntas y temáticas propuestas por ustedes y ya podríamos después en la misma junta ver qué es lo que ustedes proponen. Esa es la idea principal, yo diría que nuestras juntas serían más o menos de hora y media a dos horas, podemos hacerlas un poco más cortas o largas dependiendo de ustedes, pero esa va a ser la finalidad. También hasta ahorita tengo pensado que todas las lecturas vayan a ser los sábados a las 12 del mediodía en horario central de México. En caso de que sea necesario, podríamos hacer alguna que otra alteración, pero creo que esa va a ser la fecha y la hora la que va a quedar. Y también, como ya les comenté, voy a tratar de que sean generalmente fechas cercanas al 15, dependiendo del mes, vamos a ver si pues lo atrasamos o lo adelantamos un poquito, pero más o menos sería entre la segunda o tercera semana de cada mes. Otra cosa que también les quiero mencionar es que sí tengo una serie de reglas sobre los libros que debemos de leer. Todos los libros deben de tener pues más o menos entre 200 y 500 páginas. Obviamente pueden ser más cortos y pueden llegar a ser más largos, pero sí quiero ceñirme más o menos a esa longitud para que no sea muchísimo para un mes. También todos los libros deben de estar disponibles en español. De hecho, esa es una de las características más importantes. Todas las lecturas pueden hacerse en español. Y la tercera característica que tienen que tener los libros es que sean de fácil acceso, ya sea que tengan derechos de autor vencidos y por ende se puedan conseguir de manera gratuita o a un muy bajo costo, o que incluso si son libros más contemporáneos y modernos se puedan conseguir fácilmente en librerías y no sean de estos libros súper raros que nunca vas a encontrar. Y bueno, otra de las características que esta es una meta que tengo, no sé si la vaya a lograr, pero es una meta que pues tratemos de leer más o menos la mitad de hombres y mujeres. Eso va a ser un poco difícil porque muchos de los libros de no ficción están hechos por hombres, pero vamos a hacer lo que se pueda. También vamos a tratar de leer autores de diversas latitudes del mundo. Nuevamente va a ser un poco complicado, pero sí creo que esta es un poco más fácil. Y bueno, ya para terminar esto, antes de comentarles cuáles son las lecturas que tengo planeadas, que desde ahorita les digo que tengo los primeros tres meses ya planeados y decididos para que ustedes vean qué tipo de lecturas vamos a hacer. Posteriormente les voy a mencionar cuatro meses en los cuales yo ya hice una preselección de lecturas y les voy a dar entre cuatro o cinco opciones para que ustedes decidan cuál es el libro que quieren leer, contemplando que todo va a ser parte de una temática. Y ya para finalizar, también les quiero decir que tengo una serie de metas y como de misión y visión para este club de lectura. Como muchos de ustedes saben, en la actualidad ya hay cientos y miles de clubes de lectura, muchos booktubers y muchos youtubers tienen clubes de lectura enfocados en una u otra cosa. Algunos leen clásicos, algunos leen mujeres, algunos leen libros de la comunidad LGBT, leen fantasía, leen terror, etcétera, etcétera. Y pues como ya les comenté, en este caso la meta es leer no ficción. Tengo también tres metas así muy específicas que me gustaría cumplir con este club de lectura. Espero que funcionen y sé que algunas son muy utópicas, pero hay que ponerse metas grandes. Como dice el dicho, hay que tirarle las estrellas para acabar en la luna. La primera meta y la más importante es generar una comunidad de lectores. Seamos poquitos o seamos muchos, me gustaría que seamos apasionados de la lectura, que también nos guste mucho la no ficción y que tratemos de conocer un poquito más del mundo y de discutir, de hablar de esto. Tal vez en un futuro ustedes también puedan encontrar gente que viva cerca de su localidad y por qué no en algún momento conocernos en persona y hablar sobre libros y algunas otras cuestiones. Eso me gustaría bastante. Les cuento que hace unos años yo tuve la oportunidad de estar en un club de lectura presencial y una cosa que me gustaba mucho era que hacíamos la junta donde discutíamos el libro, ya sea por una o dos horas, y después de eso los que tenían tiempo y querían se podían quedar a platicar, ya sea del libro o de otras cosas. Y esas pláticas que tuvimos después del club de lectura fueron pláticas que me gustaron bastante, de las que aprendí mucho y donde llegué a conocer y a empatizar con otras personas. Entonces a mí me encantaría hacer algo así. Como ya les dije, mi meta es que nos veamos a las 12 y estemos platicando del libro hasta la una y media o dos y posteriormente ya los que quieran y gusten podrían quedarse un ratito más para hablar de lo que gusten y eso sería también muy agradable para mí. Mi segunda meta es también conocer más y adquirir más conocimiento sobre diversas temáticas. Van a ver que estructuré todos los meses para que en cada mes tratemos una temática diferente y pues nosotros solo vamos a leer un libro, pero también en caso de que ustedes quieran, pues los invito a que lean otros libros que estén más o menos relacionados con el tema o que hagan una reflexión sobre estas mismas temáticas que son un poquito de desarrollo personal y un poquito más de conocimiento general y cultura general. Y mi tercera meta, que también es una meta que sí me importaría bastante, es que estas mismas lecturas nos ayuden a ser mejor personas. Si ustedes tienen tiempo siguiendo mi canal, saben que yo tengo un video exclusivamente que se llama ¿Por qué? Creo que la literatura está sobrevalorada y creo que en algunas ocasiones hay gente que lee mucho, pero no necesariamente eso se traduce en ser una mejor persona, en ser más empáticos, más comprensivos, más tolerantes y en serio, en tener un interés genuino por ayudar a los demás y por lograr un mundo mejor. Y ya sé, ya sé que esto es bien utópico, pero esa es mi meta. Entonces, bueno, si están interesados en cumplir alguna de estas metas, si quieren generar comunidad, si quieren aprender más sobre el mundo y si quieren ser mejores personas, ¿por qué no? Únanse al Club de Lectura No Solo Loquiano. Algunos otros detalles que se me había olvidado decirles es que yo creo que vamos a estar haciendo muchas de las cosas por Telegram. Ya sé que ahorita muchas personas están tratando de evitar las redes sociales y evitar algunas cosas que pueden ahí tener algún efecto en la cuestión de privacidad de datos y demás. Entonces, bueno, les comento que está la opción de Telegram. Ahí ya hice un canal que se llama Club No Solo Loquiano. Les dejo el link aquí abajo por si se quieren inscribir. También, para lo demás, creo que voy a seguir usando mis redes sociales que ya saben que estoy en arroba soliloquios lit en Twitter, estoy en soliloquios literarios en Facebook y soliloquios.literarios en Instagram, que todavía no uso Instagram, pero bueno, prometo que para febrero ya lo voy a estar usando. Y esas son las redes sociales por las que me pueden seguir. También aquí abajo les voy a dejar un link que pueden llenar para dejarme su correo electrónico. En caso de que no usen ninguna de estas redes sociales y quieran tener alguna especie de contacto, les voy a mandar uno o dos correos al mes informándoles un poquito de cuál va a ser nuestra siguiente lectura, tal vez algunos de los temas que vamos a tratar. Y cualquier aviso o notificación importante que esté relacionado con el club, no se preocupen, no los voy a spamear, ni tampoco soy Google y Facebook para estoquearlos y para vender su información. Así que si gustan, pues pueden inscribirse por ahí para yo estarles mandando un poquito de información de qué es lo que sabemos, dónde podemos conseguir el libro y cuestiones así. Y bueno, ya esto fue mucho choro. Pasemos directamente a contarles cuáles van a ser las lecturas que vamos a hacer. Y bueno, quiero empezar contándoles que todos los meses decidí como que poner una especie de temática principal y dependiendo de esa temática escogí un libro. Entonces los primeros tres meses ya tengo escogidos los libros para que no batallen y para no complicármelas. Y a partir de ahí voy a hacer una serie de recomendaciones. Los últimos meses los tengo completamente abiertos porque todavía queda mucho tiempo y ya sea que yo busque algo o que ustedes mismos me puedan recomendar libros para estas temáticas. Y sin mucho más, empecemos. El primer mes en el que vamos a tener nuestra sesión va a ser el mes de febrero y la fecha programada para la plática será el sábado 13 de febrero. Y yo quise empezar este club de lectura con algo de historia porque siento que si vamos a ver cosas sobre la humanidad y el mundo y temas importantes, pues ¿por qué no empezar con la historia y un poquito de qué sabemos? Me estuve debatiendo qué libro seleccionar, pero al final me voy a ir con Homo Deus de Yuval Noah Harari. Este señor es un historiador y en este libro en particular él nos habla un poco de hacia dónde vamos y cuál es el futuro de la humanidad contemplando todos los avances que hay en tecnología, en inteligencia artificial y en muchas otras cuestiones, por ejemplo, de genética, de ciencia, de biología que se están desarrollando y que pueden tener un impacto en nuestras vidas tanto personales como globales. Y es un autor que a mí particularmente me encanta, tiene unas perspectivas muy interesantes, es un personaje que también sabe bastante, es un autor que tiene una prosa muy enganchante, si no han leído su libro de Sapien se los recomiendo muchísimo. Y pues esta será nuestra primera lectura, es un libro que se consigue muy fácilmente porque es un bestseller, está traducido al español y creo que no es tan caro, así que bueno, esa será nuestra primera lectura. Pasemos al segundo mes de lecturas, este será el mes de marzo y nuevamente nuestra sesión va a ser un sábado 13 de marzo y en esta ocasión yo me quise ir por algo de filosofía. También considerando que vamos a hablar de cosas así, creí que era pertinente tener un poquito de conocimiento sobre cuestiones relacionadas con esto y estuve buscando y buscando, pero al final me fui por la República de Platón. Para serles honestas, quería escoger los diálogos de Platón, pero me pasó que me di cuenta que es un libro muy, muy largo y sentí que era demasiado, así que uno de los libros más conocidos de este autor y una de las obras más representativas de la filosofía es definitivamente La República de Platón, así que este será nuestro segundo libro. Este libro ya no tiene derechos de autor, así que lo pueden conseguir de manera gratuita en el internet, completamente legal. También pueden conseguirlo en cualquier librería, es un libro que se consigue muy fácilmente, así que esa será nuestra segunda lectura. Para el mes de abril vamos a leer un libro que esté relacionado con la temática de ecología y medio ambiente. Les cuento que nuestra sesión será el sábado 17 de abril y en esta ocasión vamos a leer un libro que se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, de Andrea Wolff. Este es un libro del cual he oído muy, pero muy buenos comentarios. Nos habla de la vida de Alexander Humboldt, pero no solo de eso, sino del impacto que ha tenido en la ciencia, en la investigación y en lo que conocemos sobre el medio ambiente y la ecología. Es un personaje muy interesante y me llamó mucho la atención que este libro está escrito por una mujer, que es algo que ya les comenté que quiero mantener aquí en este club de lectura. Debo de mencionar que este libro es un poquito largo, creo que tiene más o menos como 600 páginas, pero creo que es una lectura muy interesante y como ya les comenté, tiene muy pero muy buenas reseñas y todo mundo habla maravillas de él, así que creo que vale la pena. Y bueno, a partir de aquí vamos a pasar a cuatro meses en los cuales yo les tengo algunas recomendaciones, pero ya ustedes podrán votar. Todavía no sé muy bien si las votaciones serán por el mismo canal de Telegram que ya les comenté, o por Instagram, o incluso podía ser en la votación de cualquiera de las sesiones anteriores, así que pues sí, todavía no decidimos eso, pero no se preocupen, tenemos hasta finales de marzo para ver qué va a pasar. Y pues bueno, la siguiente lectura va a ser en mayo y serían, como temáticas, escogí algo de autobiografías o memorias que me parece un género muy interesante de la no ficción. Y nuestra sesión de ese mes sería el sábado 15 de mayo. Aquí yo escogí cinco libros que creo que podían interesarnos. El primero de ellos es El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela, una autobiografía de este activista tan importante en nuestra época. También La suma de los días de Isabel Allende, que no sabía que esta autora tan querida y tan amada por Latinoamérica tiene una autobiografía, entonces me pareció interesante incluirla. También éramos unos niños de Patti Smith, que es una autobiografía que todo mundo recomienda y que habla un poco de la vida de unos jóvenes músicos y siento que es muy interesante. También quiero mencionar el libro de Diario de un escritor de Dostoyevsky. Dostoyevsky es un autor del cual no he leído mucho, pero me gusta mucho su prosa, entonces cuando me enteré que tenía una autobiografía dije, ah, bueno, sería muy interesante leer a Dostoyevsky y por eso la puse entre los candidatos para las lecturas. Y ya para finalizar, también quiero mencionarles la historia de mi vida de Helen Keller, que fue una mujer sordomuda que hizo mucho activismo para que las situaciones de los ciegos y los mudos pudieran ser mejores y también me parece que haber tenido una vida muy, pero muy interesante y sería muy bueno leerla. Julio, el mes de julio es el mes de Pride, entonces es una temática que está relacionada con la comunidad LGBT+. Y en esta ocasión les quiero decir que la junta sería el sábado 12 de junio y yo para esta situación escogí cuatro libros. Debo decirles que estas son algunas opciones que yo tengo. Si ustedes tienen más, podríamos ver si incluirlas o cambiarlas. Una de ellas es El amor del revés de Luis G. Martin que nos cuenta la historia del autor y su experiencia como una persona gay. También en esta lista quiero incluir Las malas de Camila Sosa Villada. Este, para ser honestas, es un libro que yo ya leí y nos cuenta la historia de una mujer trans, pero siento que es un libro muy, muy bueno que podría interesarles a muchos y que también creo que debe de estar aquí en la contienda. También está el libro llamado Caballero Jack, Los diarios de Anna Lister. Cuando estaba buscando libros de no ficción sobre el lesbianismo me encontré con este título y me llamó muchísimo la atención porque es un libro que está hecho en base a los diarios de una mujer que en sus diarios escribía como que con cierto código para esconder su sexualidad, pero al final pues ella era una mujer lesbiana y por eso precisamente el título del libro. Entonces me llama muchísimo la atención y se me hace muy interesante porque es la vida de una mujer como en 1900 que estaba tratando de esconder su sexualidad pero que al mismo tiempo hablaba con mucha pasión y desenfreno de eso en sus diarios entonces creo que podría ser una lectura muy interesante y para finalizar también quiero mencionar el libro de Los Argonautas de Maggie Nelson. Este es un libro en el cual la autora nos habla de su relación con su marido que es alguien trans pero que también se identifica con el hecho de no ser binario y esto de gender fluid se me hace algo muy interesante de leer y que también siento que se debería de conocer más así que esta también es otra de las opciones para este mes. Para el mes de junio escogí la temática de psicología y aquí el día sería el sábado 17 de julio y escogí cuatro libros que ustedes van a tener el placer y el gusto de votar. El primero de ellos es Pensar rápido y pensar despacio de Daniel Kaman. Este es un libro que me recomendaron muchas veces y no lo he leído y todo mundo que lo lee dice que es un libro que vale la pena leerse y pues ese es un libro que sin duda creo que debería estar en esta lista. Otro también es el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks que nos habla de algunas personas que tienen ciertos problemas o daños en el cerebro y cómo es que reaccionan a esto lo que nos hace entender cómo funciona nuestro cerebro cuando no tiene estas deficiencias o estas problemáticas por lo cual me parece que sería una lectura muy interesante. También les quiero mencionar el libro de Por qué mentimos en especial a nosotros mismos de Dan Ariely. Dan Ariely es uno de mis escritores favoritos su libro de Las trampas del deseo me encanta y tengo muchas ganas de leerlo nuevamente así que también quise ponerlo en la lista de candidatos y para finalizar les tengo La interpretación de los sueños de Sigmund Freud este señor pues es casi casi el señor de la psicología aunque no necesariamente este libro en particular parece ser una de sus obras más importantes así que también está en la contienda. Después pasamos al mes de agosto y en este mes escogí la temática de desarrollo personal o problemas personales aquí no tengo exactamente el día que vamos a hacer la sesión pero aquí se los dejo y bueno aquí nuevamente escogí cinco libros que creo que podrían interesarles el primero de ellos es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey debo decirles que yo ya empecé a leer este libro y fue una sorpresa muy grata porque a pesar de que pareciera que está enfocado en la productividad es un libro que te hace reflexionar mucho sobre tus actividades sobre tus prioridades y sobre la forma en la que quieres conducir tu vida y es un libro que la verdad vale bastante la pena entonces creo que sería una muy buena opción para este mes también les quiero mencionar el libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman este es un libro que me parece sumamente importante porque la inteligencia emocional es algo que tiene mucha importancia y siento que muchos de nosotros no estamos versados en ella entonces creo que es un libro que vale la pena leerse también para esta sección está el libro de tus zonas erróneas de Wayne B. Dyer este es un libro que tiene muy pero muy buenas calificaciones y comentarios viene muy recomendado y creo que es un libro también para conocernos un poco más a nosotros mismos y para tratarnos mejor entonces también me parece una opción que podría gustarles también el libro de la rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross este libro habla un poco sobre el duelo sobre la vida y la muerte y en sí cómo lidiar con todas estas situaciones y es un libro que me recomendó una amiga que recientemente pasó por un duelo y estaba buscando libros que le ayudaran entonces me parece muy importante leer algo sobre ese tema es una situación a la que siempre nos podemos enfrentar el hecho de que alguien cercano a nosotros fallezca o el hecho de que nosotros mismos tengamos que enfrentar la muerte y creo que sería un libro que vale bastante la pena y ya para concluir tengo el libro de El poder de ser vulnerable de Bernie Brown este es un libro que también tiene muy buenas reseñas y pues habla precisamente de eso de mostrarnos un poquito más vulnerables pero al mismo tiempo de arriesgarnos y buscar algo más entonces es un libro que siento que también podría funcionar muy bien y bueno esos son los libros que yo quería recomendarles los que ya he preseleccionado pero obviamente quedan más les cuento que para el mes de septiembre tengo como temática la ciencia en general estoy plenamente consciente de que este tema es muy amplio y podríamos hablar de física, química biología astronomía y tantas otras ciencias pero esta es una temática que pues voy a poner porque solo tenemos 12 meses y bueno 11 meses que vamos a estar leyendo juntos así que está esa situación por otro lado también les quiero decir que en el mes de octubre ya tengo pensado el tema de derechos animales o cuestiones similares ustedes saben que soy vegana y que a fuerzas voy a hablar de algo relacionado con esto no quiero ni siento que sea pertinente que sean libros únicamente sobre el veganismo pero también pues nuestra percepción sobre los animales los derechos animales movimientos históricos y cosas así podrían ser libros que también creo que valdría la pena leerse también en el mes de noviembre tengo como temática algo de finanzas economía temas relacionados con el dinero y cuestiones similares no sé exactamente de qué libro vamos a hablar ni sé como que qué enfoque darle si algo más macroeconómico o microeconómico o enfocarnos en finanzas personales pero es un tema que creo que es muy importante para todos y sin duda deberíamos de tratarlo y para terminar en el mes de diciembre no tengo ningún tema ese sería un tema que yo creo que vamos a dejar libre ya ustedes dirán qué temática les llama la atención o podemos leer algo de ficción porque ya va a ser navidad entonces bueno esos son los temas y los libros que me gustaría leer en este club de lectura les voy a dejar todas las indicaciones aquí abajo y como ya les dije se pueden suscribir ahí les voy a dejar un enlace de un google docs para que ustedes me dejen su correo y ya yo les puedo estar mandando notificaciones también no olviden seguirme en mis redes sociales y pues cualquier cosa de verdad espero que se unan este club de lectura y que no me dejen ahí solita simplemente les quiero decir que me daría muchísimo gusto y me alegraría bastante que se unieran al grupo sé que tal vez no van a poder asistir a todas las sesiones pero si pueden asistir a una que otra a mí me haría tremendamente feliz me gustaría mucho que leamos estos libros juntos y que los discutamos porque siento que muchos de ellos van a dar para unas discusiones muy ricas y variadas y pues ya saben que cualquier cosa me pueden contactar por aquí también me pueden dejar mensajes en cualquiera de mis redes sociales o a mi correo de soliloquios.literarios arroba gmail.com si tienen cualquier otra duda comentario, sugerencia o recomendación no duden en dejarla aquí abajo si están emocionados por esto por favor denle un like a este video y compártanlo con sus amigos con gente que quieran familiares o demás que sientan que puedan interesarse por un club de lectura de no ficción y bueno eso es todo muchas gracias por ver este video si les gustó no olviden compartirlo si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros literatura y club de lectura no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias y nos vemos pronto bye